Construyamos nuestra propia desobediencia. No confundamos, por ejemplo, el Ni Una Menos con el Me Too, y no nos enredemos en su tensión con el manifiesto de las intelectuales francesas. Cada movimiento y cada feminismo solo puede ser construido con los elementos de su propia historia. En la disputa entre el feminismo anglo y el francés, yo leo claves de dos historias de la conyugalidad, dos formas de la sexualidad y el amor, instaladas por civilizaciones líricas diferentes, como lo ha hecho ya no tarde, desde hace tiempo, Peter Gay. Y también Josefina Pimenta Lobato, una autora brasilera que ha escrito sobre el amor. Están en juego allí dos modelos de amor, el anglosajón y el francés, nada tienen que ver con nosotros. En lo que al Ni Una Menos respecta, recordemos que existe sí una colonialidad al interior de los movimientos sociales. Esa colonialidad suele traicionarnos y desorientarnos. El Me Too, con su raíz en el feminismo pilgrim norteamericano, se dirige y le hace señas a la paternidad del Estado, a un tercero como árbitro indispensable de las relaciones, a un abogado en la almohada, posiblemente como única herramienta en un mundo de individualismo a ultranza. Mientras el Me Too le habla al Estado, el Ni Una Menos le habla a un nosotras y a un nosotros, le habla a una sociedad. Nuestro feminismo pertenece a un mundo en el que aún en las metrópolis blanqueadas, la vincularidad es vital y debe ser conservada por el amparo que nos brinda y la felicidad que nos trae. La vincularidad, no sé si me entendieron la palabra. Un mundo en el que se han preservado girones de comunidad. Estoy convencida de que no debemos delegar el arbitraje de nuestra vida erótica a un tercero. Todavía creo que la gestión del deseo debe ser posible en nuestro mundo cuerpo a cuerpo, cara a cara, y que debemos luchar por eso, creando las condiciones para que sea posible. Para eso, habrá que trabajar arduamente sobre las relaciones de poder en el campo del trabajo y del estudio, en los cuales la jerarquía es decisiva y el patriarcado se manifiesta con más saña. Y regenerar las estructuras comunales capaces de vigilar y de cuidar la forma en que llevan la vida las personas. El resto corre por cuenta de desmontar el orden político patriarcal e inaugurar una nueva era de la historia. Vamos claramente hacia allá. Epílogo, la octava. Este se llama la octava. Abajo el mandato de masculinidad. Por el derecho de los pueblos a sus territorios y a su estilo de vida en el arraigo comunal. Sí al aborto legal, seguro y gratuito. Ni una menos. Justicia para Sabina Garnica, niña de 11 años, habitante del barrio Virgen de Satanudos de La Rioja, y entusiasmada militante de la Garganta Poderosa, violada y asesinada el 14 de abril. Ni una trabajadora de prensa menos. Reconocimiento para los bachilleratos populares y por un mundo radicalmente plural. La señora Rita Cegato.